Hola, mi nombre es Antonio del Río, aunque en el mundo del modding me conocen como Franzolo. Soy el fundador de Harache2O y asesor del área de modding de Campus Party. En esta edición seguiremos aprendiendo sobre las técnicas y materiales que utilizamos en el modding, haciendo especial hincapié en tendencias como el steampunk. Mostraremos la forma de realizar modificaciones con materiales reciclados y continuaremos con el exitoso taller de electrónica del año pasado. También tendremos una cita en eludible con el overclocking extremo y volveremos a ser referencia internacional por el gran nivel de los mods que se presentan en nuestro concurso. Esperamos contar con vosotros para pasar una semana inolvidable. Nos vemos en Valencia.